Entérate, América. La balanza del poder se tambalea. El exabogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, acaba de soltar una bomba que hace temblar la esfera política. ¿Qué fue lo que dijo? Prepárate para esto. En una revelación explosiva durante una entrevista con Erin Burnett de CNN Cobb, quien estuvo en la trinchera legal durante la era Trump, proyecta un escenario asombroso, ¿La Corte Suprema podría dar un golpe de gracia de 9-0 a favor del expresidente en el caso de Colorado? ¿La razón? La polémica inhabilitación de Trump bajo la sección 3 de la Enmienda 14, donde Colorado le cerró la puerta a su presencia en las primarias republicanas. Este hito histórico desató un tsunami de críticas, ya que nunca antes se había prohibido una candidatura de esta manera en la historia de los Estados Unidos. Es un terreno inexplorado y ardiente. Cobb, con convicción inquebrantable, asegura que la ley es clara como el cristal. Apunta directo al corazón del debate. ¿Es Trump un funcionario de Estados Unidos según los términos de la C14 enmienda? Pero esto no es solo un tema legal, es una batalla por el alma política del país. Cobb lanza una advertencia. Esto no es solo una prohibición de candidatura, es un ataque directo a la democracia. Él insiste en que Trump es víctima de una conspiración política y que esta decisión es una afrenta a la esencia misma de lo que representa Estados Unidos. Estas palabras no solo despiertan un debate jurídico, sino que encienden las llamas de la controversia y la incertidumbre sobre el futuro político de una nación dividida. ¿Qué hará la Corte Suprema? ¿Será este el punto de inflexión que marque el destino de la política estadounidense? La respuesta está en el aire, y el tiempo corre veloz hacia un desenlace que resonará en la historia. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? ¿Será que los oscuros se saldrán con la suya? ¿O ganará él Titán y la verdadera democracia? Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.